¡Vamos a invitar a Papaya y Sotohé! ¡Papaya, espectacular! ¿No fui yo? Yo, 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 yo. ¡All right, señores! ¿Esto sigue o qué? ¿Esto sigue o no, eh? ¡Un aplauso para los señores! ¡Vamos, eh! ¿El formato cómo era? ¡Ganarias en la casa! Tenemos un formato que a mí, la verdad, me mola bastante. Os comento el formato primero y luego decidís. Vamos a tener... Ok. Arrancas tú, os comento el formato, vamos a tener una primera ronda donde vais a tener un minuto cada uno con una particularidad y es que vais a tener que tirar amor-odio. ¿Qué significa amor-odio? 30 segundos de amor-odio con un trincante, 30 segundos de odio. En el orden que quieras, pero 30 y 30. Así es. Después, el segundo participante lo mismo y después tenemos 4 por 4. 120 segundos libres. Para terminar la final dándose tortas como debe de ser. La manteca, ¿lo queremos o no? ¡Es que si no, yo no sigo! ¡Es que si no, yo me bajo de acá! ¡Y me vuelvo a Madrid, así que ruido! Ok, parte papá, ya no es así. Pó, 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 pó. La manteca, yo me pregunto... Are you ready? ¿Cómo dice esto? Derson y Perse. Ese mano encende el aire. Se lo damos en 3. Primero empiezo y tiro barras calidad Porque este es mi rival y lo tengo que respetar Hoy llevas un día genial y te regalo mi amor Porque el amor es inmortal Aunque la gente de ahora lo quiere matar Rapeamos sin dinero, el amor no se puede comprar Y después de la batalla no sé si pierdo o voy a ganar Pero pierdo o gane, sé que le voy a invitar Porque esto es amor Rapear siempre con el corazón Siete islas, ocho, una unión Ocho islas con un mismo corazón Y eso suena perfecto Todos saben que soy el hijo predilecto Es como cuando una piba le responde un mensaje directo No sabes qué hacer, nunca he llegado lejos Nunca lo ha hecho En fin ¿Quieres ganarme a mí? Eso es imposible, todos los cuentos bonitos tienen fin Última Esta batalla se sube a YouTube Quieres ganarme pero no tienes flus Él dice que representa a Canarias Que ese es su baldela ¿Quién tiene más acento que tú? Tiempo Verso y rebobina Turno para Soto y ahora ¿Dónde está? Esa mano, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Se lo damos en tres Dos Uno Yo hago arte en la pista De hecho rapeo cual monarquista Con el freestyle Soy yo y te parto la pista Claro que no he llegado nunca lejos como en Insta Pero lo mío con el público es amor a primera vista Lo siento loco, ¿acaso no lo entiendes bien? Yo sé bien que te quiero Que yo puedo, yo me levo Me llevo los mil pagos para el quelo Y yo te quiero tanto que te hago una casa con un papallero Lo siento, yo sé bien que yo te puedo Se me va la base pero va a ser que te quemo ¿Qué moneda quieres que te dé luego? Si yo te pago con amor Porque el amor vale más que el dinero Y quiero ser bueno También yo sé que quemo Porque yo sé que levo Si tengo un par de huevos Te tumbo como Lego Sé bien lo que te quemo Te quemo como amor Pero el odio da más fuego Por eso sé que te puedo Porque yo rapeando me das risa He pasado cosas con el amor que me han hecho trizas Pero crezco como un fénix que nace de la ceniza Y tú lo has pasado mal que diga Lo que pasa es que rapeando tira Él levanta canarias con rimas Pero la papaya no crece en el árbol Si tiene la raíz podrida All right Segunda ronda, round two 120 segundos, 4x4 Tenerife acá se acaba todo Así que voy a pedir a los participantes que se levanten Que me des todo tu calor Porque aquí todo se acaba Aquí se la juegan Vérselo tienes Let's go Manos en el aire Se lo damos en tres Yo hermano yo te gano Porque yo salí del andes Y es cierto, es cierto Tú eres el más grande Pero quieras o no quieras No vas a enfrentarme Soto es la variable que te cambia los constantes Yes No vengas aquí a repasar de las clases Que pa' mí eso no es importante Tú trepanos en el amor Decidiste autoalagarte Eres tu peor enemigo Y acabas de condenarte No Es porque muere por complejo Lo piso El narciso mirando el reflejo Lo que pasa es que te vas a morir viejo Pero con ese estilo nunca vas a llegar lejos Pero eso es muy obvio Yo le gano Y me quedo con el monopolio Yo si soy narciso Porque entro más preciso Me encierro en mi habitación Pa' liberarme del odio Soy papaya El monopolio Porque me entrena Kenan Así todo lo copio Para ganarme tendrías que perder tus sueños Y morir por tanto insomnio Yes Desde que eras pequeño Ve tus batallas y quiere con el empeño Este rival me recuerda a Mbappé No siempre se van a cumplir tus sueños No se cumplen tus sueños Pues como ves Solamente sé que yo te gano y no lo ves Papaya es Mbappé Con dinero lo hacen bien Pero esto es Canarias No es la mierda que hizo el PSG Oh Seamos sinceros ¿Quién fue el que le puso el ladrillo primero? Yo no soy el PSG Yo soy el Bilbao Juego con mis hermanos primero Juega con sus hermanos este cateto Pero rapeando no es completo Yo soy más concreto Puso el ladrillo este cateto Se cayeron los ladrillos porque no puso concreto ¿Qué mierda fue esa, bobo? Yo te gano y lo saben todos Mi casa se hace de ladrillo No me vale el soplido de este lobo Claro que sí, loco Que a ti te como Sé bien que me levo porque yo sé que te jodo Yo te he ganado Se cree que dice todo Dice que gana y se tiene que contestar solo Última Porque tú no contestas No me pones rimas buenas ni respuestas Esto es la fusión perfecta El rebolo del año Pedri con Iniesta Pedri con Iniesta ¡Iniesta! ¡Dame ese calor, Tenerife! ¡Dame ese calor, Tenerife! ¡Dame ese calor, Tenerife! ¡Voy! ¡Dame ese calor, Tenerife! ¡Ok! Quiero cuenta regresiva en 10 ¡9, 4, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1! ¡Y la batalla se va la réplica! Se juegan Todo por el todo En 90 segundos 4x4 Shorten la entrada otra vez Se reinicia todo Arranca Soto G Y yo me pregunto si Tenerife está aquí o no Si la manteca quiere dar espectáculo No lo quiere Tiene la base verse Trae esa bomba Esas manos tienen el aire Vámonos papá Se lo damos en 10 Yo hermano Yo rapeo porque tengo voces Me dan el tiempo Yo invierto todos los relojes Claro que tú eres papá Y a cambio Tan réplica Porque es la réplica Del plátano Canario Te calles retrasado Si yo entro a la batalla Porque entro a armarla Él rapea porque tiene voces Yo rapeo porque quiero callarla Es razón Que lo quieras o no quieras Encima que eres malo No eres fuerte Intenta gritar Pero no sonas potente Tienes que traumar Los traumas que palias Con tu subconsciente Qué putada Lo que te digo Dice que él grita Y yo grito Pero está gritando mientras me lo dice Qué difícil es ver la pelusa de nuestro ombligo La pelusa de nuestro ombligo Que yo te gano lo obligo Porque yo sé que lo parto Yo sí que grito Él también está gritando La diferencia es que sus gritos lo dejan hecho un cuadro Me lo han hecho un cuadro Todos saben hermano Cómo lo labro Hermano yo soy un cuadro Para el ignorante no vale nada Pero para el que sabe Soy muy caro Tienes razón Porque yo soy más importante Solamente sé que no eres grande Píntate tu cuadro Con la pintura del comerciante Mi cuadro vale más Porque lo pinté con mi sangre Yo pinté el infierno Y me lo quiso comprar Dante Ay cómo vas a ser tú más relevante Háblame cuando lo hagas En batallas importantes Estoy en batallas importantes Soy más grande Lo que pasa es que voy a eliminarte Claro que es infierno Claro que es Dante Solo gana por estar en círculos importantes Última Que te calles homie Todo el mundo sabe que lo mando para el lobby Club es el infierno Y piensas que te puedes morir Yo con Dante estoy haciendo ahí lobby MIEEMRO 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 Tenerife Tenerife Cuenta regresiva en 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Oye un aplauso al campeón Papá, papá, papá Ya se lo lleva Di unas palabritas ¿no? Nada, quería decirles que muchas gracias a todos Porque sé que siempre me están apoyando Cuando hay una batalla grande Cuando tengo que salir para afuera Sé que cuento con el calor de todos ustedes Y venir para aquí y verlo en persona No hay palabras para describirlo Y aparte de eso Quería decirles que vamos a seguir más fuertes Y seguir consiguiendo cosas como esta Que es un batallón Que esto no existía antes Y lo estamos consiguiendo ahora Con trabajo humilde poco a poco Y sin dejar debajo de nadie a nadie Y aprovecho que tengo el micrófono Para pedir un aplauso para el Soto también Que está dándole durísimo las palmas Y esto no es de Tenerife Esto es de todos Esto no es solo para nosotros Bueno Nada, yo Simplemente decir que Bueno Como se nota yo En el evento este Entré un pisco de chiripa Y acabé la final Y mira, de locos la verdad Así que nada Agradecer a toda la gente por el apoyo Porque han estado de puta madre La verdad Me han motivado muchísimo Y la verdad que ojalá Todas las batallas con los públicos así Mil gracias Espectacular Gran nivel hermano